Pa-pa-pa-de-pita-pa-pa Tiene un dulce olor que es algo venenoso Puedo escuchar latiendo a este pobre corazón Puede marchitarse si te vas al día de hoy Y claramente tú lo sabrás Esa flor que no has sido ilustrada De repente se abrió y así florecerá A partir de aquí no enseñarte Lo que tú así me dejaste Si no te puedo alcanzar con mis palabras Oh, sí, ya lo he intentado mil veces Seguiré y esa puerta al final se abrirá Esa flor no es ahora Si por eso te vas a llorar Está brotando ahora Y floreciendo hará Pa-pa-pa No hay vuelta atrás porque puedes mirarlo ahora Y al florecer es pa-pa-pa Y claramente tú lo sabrás Esa flor que no has sido ilustrada De repente se abrió y así florecerá A partir de aquí no enseñarte Lo que tú así me dejaste Si no te puedo alcanzar con mis palabras Yo no te puedo alcanzar con mis palabras Ahí está